Hey rodados aquí presentes, soy Amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Hate Soccer amigos Y bien el día de hoy estamos de vuelta en un nuevo consiguiendo personajes y bueno antes que nada les pido una disculpa por los días que no traje video Que prácticamente la semana anterior solo hubo 3 videos y bueno eso no está nada bien Pero bueno el día de hoy tenemos preparado para conseguir un personaje bastante bueno creo yo o al menos a mi si me gusta Y vamos a pasar ahora si a ver el personaje que vamos a intentar conseguir el día de hoy Y aquí lo tenemos amigos es el personaje que utiliza los truenos y si te da te convierte como en una pelota de fútbol americano Yo creo que lo recordamos bastante bien y ahora vamos a ver que es lo que necesitamos para poder desbloquearlo Y aquí lo tenemos también está en inglés pero como saben ya lo tengo yo traducido para todos ustedes Dice gana el primer lugar en la liga amateur con 3 distintos personajes Eso es lo que tenemos que hacer así es que ahora vamos rápidamente a liga En donde ya tengo una partida guardada donde solo jugaremos un partido ya es el último Y que si ganamos ese partido nos tendrán que estar dando al personaje Así es que vamos a entrar a la partida que tengo guardada para esto amigos Y bien amigos ya estamos aquí en esta ocasión utilice el personaje alien Bien la partida que tengo es de 16-1 16 ganados 1 perdido 98 goles a favor No está nada mal como les dije ya estoy en el último partido Y ya gané la liga con dos personajes anteriores Si no me recuerdan lo ganamos una vez con el personaje de Holanda Y la otra la ganamos con el personaje de Sudáfrica Que fue hace muy poco la semana anterior Bien ahora utilice el alien y con este personaje ya sería el tercero Que es lo que necesitamos para desbloquear al personaje del día de hoy Así es que vamos a ir por el partido amigos Yo voy a ganarlo lo voy a asegurar porque jugué Si no mal recuerdo hace dos días jugué Gané todos los partidos y el último lo perdí Y el otro rival ganó nada más si no me equivoco 11 Y porque ganó el último partido quedó en primero y yo en segundo y me quedé así Pero que es esto no que es esto Por qué pasa esto pero bueno Que se le va a hacer chicos vamos a ir por el último partido Y como les digo yo voy a intentar ganarlo porque ya vi lo que pasa Y no quiero arriesgarme así es que vamos a ir a tratar de ganar este partido Y bien amigos ya estamos de aquí último partido de liga Vamos a ver si somos capaces de ganar Me encierran la pelotita muy bien Muy bien empezamos perdiendo lo que faltaba Vamos a ver Aquí cuidado pegan el travesaño El también lo detiene Y lo que les he dicho bastante es que el alien lo que me gusta Es que tiene ese factor sorpresa de que bueno El rival no sabe que ataque va a realizar Ya le quitamos el sombrero Y ahora probablemente puede entrar No pegan el travesaño claro que si Ya saben que suerte tampoco es que yo tenga mucho En muchas ocasiones Vamos a ver No entra tampoco Ojo no Tampoco entra Cuidado aquí porque cuando tienen el sombrero Y tienen un Ahora mira 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 Un sombrero y un animal Se empieza a buggear el juego de una forma increíble Y los rivales comienzan a saltar de más Y bueno ya saben la historia ¿no? Aquí si logro hacerle bien el ataque del mexicano Vamos a ver No me lo creo No me dejó entrar Su animal del balón Increíble Increíble Lo malo es que quedan Ya muy poco tiempo Si lo alcanzo de tener Ojo y con el poder Más normal del mundo El del coreano Es con lo que le voy a ganar 2 a 1 Un partido muy cerrado amigos Pero que logramos ganarlo No importaba por cuánto ni nada El objetivo era ganarlo Para asegurar que ganáramos la liga Y ahora se supone Que ya con este personaje Ya son 3 Nos tendrían que dar al personaje saliendo Así es que Vamos a comprobarlo Y ahí lo tenemos chicos Es el personaje de Nueva Zelanda Si no Dice New Zelanda Yo creo que es Nueva Zelanda Ya saben que siempre lo traduzco Finalizando el video Para ponerlo bien en el título y todo Pero yo creo que es ese Y ahí lo tienen Para desbloquearlo Tienen que ganar con 3 distintos personajes La liga La liga amateur Ahora vamos a abrir la headball que nos dan Voy a abrir la de la derecha como siempre Ojo y abrimos el regalo con más valor 4000 puntos Los demás tienen 700 y 1500 No nos fue nada mal Y bien amigos Ya con el personaje en pantalla Ya lo tenemos Vamos a ir despidiendo el video de hoy Espero les haya gustado Si quieren dejar su like Compartir el video O suscribirse Para ver más contenido Así Se los voy a agradecer Gracias por estar aquí un día más Y les recuerdo Para conseguirlo Únicamente tienen que ganar la liga amateur Con 3 distintos personajes Así es que bueno Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente video amigos Y adiós